Muy buenos días para nuestros seguidores de la página de internet del periódico El Nuevo Día, el diario de los tolimenses www.elnuevodía.com.co Estamos en una nueva sesión de las entrevistas webcam que para el día de hoy trata temas de actualidad de la ciudad. Como ya sabemos el programa Ibagué Cómo Vamos ha venido desarrollando los informes de calidad de vida y uno de los temas que se desprenden de este informe es la dinámica empresarial y la competitividad tanto en Ibagué como en el Tolima. Para esto pues están una serie de expertos, de especialistas que les van a hablar a ustedes sobre qué conclusiones arroja el informe en ese aspecto específico y cuáles son como los desafíos que le esperan a la ciudad, a sus entidades y bueno a la misma comunidad para afrontar este tema. Para esta ocasión nos acompañan en la mesa de trabajo Javier Castro, que es director del programa de economía de la Universidad de Ibagué. Está también Carlos Barrios, economista de la Universidad de Ibagué y miembro del equipo del programa Ibagué Cómo Vamos. Sigue Andrés Martínez, es también miembro del programa Ibagué Cómo Vamos. Y Arturo Mateus, director del área de desarrollo empresarial regional de la Cámara de Comercio de Ibagué, quienes entonces nos van a hablar ante ustedes acerca de esos temas. Recuerden también que está dispuesto el módulo de preguntas al lado del módulo de la webcam para las observaciones que ustedes quieran hacer, preguntas sobre el tema. Entonces les damos la bienvenida y esperamos que sea de su satisfacción este debate en el día de hoy. Entonces empecemos. Javier Castro, me imagino que es el que va a dar la bienvenida. Muy buenos días para todos, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a los colegas que están acá presentes. Y básicamente estoy muy contento porque yo sé que voy a aprender muchísimo hoy. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todos los usuarios que se encuentran conectados viéndonos a esta hora. Les agradecemos estar con nosotros esta mañana. Les agradecemos también al periódico El Nuevo Día por permitirle este espacio al programa Ibagué Cómo Vamos. Y por supuesto a los participantes de la mesa, al doctor Mateus, al profesor Castro y al director del programa Eden Martínez. Pues quienes se prestaron para facilitar este conversatorio. Bien, damos inicio. Esta webcam es titulada Dinámica Empresarial y Competitividad en Ibagué y el Tolima. Y se desarrolla en el marco de las expectativas de crecimiento, desarrollo y progreso que se tienen sobre la ciudad. En el que por supuesto todos los actores desarrollamos un rol muy importante. Desde la sociedad civil, pasando por el sector público, el privado, el institucional, la academia, que por supuesto desempeña un papel fundamental. Y sin lugar a duda y especialmente el sector empresarial. Es por eso que en este sector en específico es necesario identificar las características de la actividad empresarial de la ciudad. Luego determinar el grado de relación de la actividad comercial y empresarial de la ciudad con el crecimiento. Los factores que la favorecen y la debilitan. Y seguramente luego podremos dirigirnos hacia la orientación de la formulación de las políticas que sean eficaces y focalizadas y se destinen a fortalecer este sector. Sin embargo, para atender a todas estas dudas es necesario partir desde lo más básico y me refiero al doctor Castro. Para preguntarle qué significa ser competitivos y cuáles son los factores que determinan la competitividad en una región como Ibagué. Bueno, claro que sí. Partimos del concepto de competitividad considerando que para ser competitivo, en primera instancia lo que hay que hacer es una comparación. Hay que identificar quién es el líder y en qué segmento. ¿Qué es lo que queremos realmente comparar? En ese sentido, la comparación siendo la base, el criterio para saber si soy o no competitivo, tenemos que identificar si lo que hago es un total fracaso o un total éxito. A partir de esas dos grandes ideas, entonces comenzamos a desglosar específicamente que la competitividad quizás es el resultado de la productividad con la cual se están utilizando los recursos en cada organización. Asimismo, a partir de esta premisa de productividad, se establecen unas estrategias y esas estrategias están encaminadas precisamente a identificar el análisis de la industria, análisis del mercado, análisis de mi producto como tal. A partir de esa estrategia, pues se van a fijar unas acciones que van a permitir dar cumplimiento a la estrategia, a la productividad y por ende a la competitividad. Es importante señalar, por último, que un elemento esencial para hablar de competitividad es precisamente alrededor de unas preguntas que tienen que ver con qué aspecto es lo que yo debo innovar. ¿Debo innovar en producto? ¿Debo innovar en proceso? ¿Debo innovar realmente en políticas? ¿Debo innovar en marketing? Realmente la innovación entonces se convierte en el pilar fundamental para hablar de competitividad. Frente al tema de los determinantes de la competitividad, puedo mencionar, entre otras cosas, aspectos que tienen que ver con el sector empresarial, aspectos que están determinados básicamente por el tema de gestión, el tema de recursos humanos, el tema de producto en sí mismo. Hay otros temas determinantes que tienen que ver con la parte estructural, como es el mercado mismo, la industria, todo el tema relacionado con las políticas públicas. Y menciono por último, como determinante de la competitividad, algo que yo lo denomino los círculos virtuosos. A partir, por ejemplo, el análisis de la baja productividad, sabemos que la baja productividad desencadena unos elementos que atentan precisamente con la competitividad y la productividad, de tal manera que el rompimiento de esos círculos viciosos o virtuosos a partir de la baja productividad, nos dan luces para hablar de competitividad. Muchas gracias, profesor Castro. El doctor Mateus, ¿qué nos podría decir al respecto? Yo aquí, antes de referirme específicamente a la competitividad, sería interesante que nosotros conociéramos un poco las dificultades que tienen las empresas de Colombia y del Tolima para que sean competitivas. Y entonces, en un documento del contexto del 2008, se manejan como estas dificultades. Poca sofisticación y baja agregación de valor en los procesos productivos. Baja productividad y capacidad de generación de empleo en los sectores formales. Baja productividad del sector agropecuario. Altos niveles de informalidad empresarial y laboral. Bajos niveles de innovación y absorción de tecnologías. Poca profundidad y sofisticación del mercado financiero. Deficiencias en la infraestructura de transporte y energía. Baja calidad y poca pertenencia de la educación. Estructura tributaria poco amigable a la competitividad. Rezago en penetración de tecnologías de información y conectividad. Degradación ambiental como limitante de la competitividad. Debilidad de la institucionalidad relacionada con la competitividad. Ustedes pueden ver ahí que eso es algo muy, diría yo, que se ve muy en la parte de nuestro departamento. Cualquiera de esas debilidades se experimenta. Teniendo en cuenta que hay que superar esas debilidades en Ibagué y en el Tolima, es interesante ahora sí hablar un poco de lo que es la competitividad. Y cuando nosotros miramos lo de competitividad, tendríamos que mirar como que hay dos elementos importantes. Un entorno competitivo que debe proveer de todo lo que es infraestructuras básicas, de un muy buen patrón de educación, de una fuerte institucionalidad. Porque sinceramente la institucionalidad es interesante, debe garantizar ese entorno competitivo. Pero también hay un entorno empresarial. Y ese entorno empresarial es el que verdaderamente va a, diría yo, casi que beneficiarse de ese entorno competitivo. Y ese entorno empresarial está conformado por los elementos importantes que tiene que ver el empresario, que son proveedores, que tienen que ver competidores y que tienen que ver con los clientes o los consumidores. Ahí viene como ese entorno interesante de hacer ese análisis. Y que si nosotros no cumplimos, como hay algunas debilidades que mencioné antes, sobre todo las que tienen que ver con proveer infraestructuras y educación y todo eso, también tenemos que mirar otra parte interesante que tiene que ver con lo interno de la empresa. Y entonces en lo interno de la empresa tenemos nosotros que visualizar como los cinco factores de la competitividad. Y entonces en los cinco factores de la competitividad tenemos que mirar productividad. Algunos consideran, algunas personas hacen casi la comparación productividad igual competitividad y pues eso no es tan cierto. Entonces productividad, un factor importante. Innovación, otro elemento importante como factor de la competitividad. Ya nos dimos cuenta en las debilidades que nosotros somos poco innovadores. que el país como tal ni siquiera, y en el Tolima tenemos casos de innovación disruptiva, diría yo radical, sino simplemente tenemos una innovación incremental. Esa innovación incremental es agregarle algunas cositas a lo que ya tenemos y eso es lo que nos caracteriza el país. Esa es una opinión de él mismo, de un exdirector de conciencia. Y el Tolima pues yo creo que no somos excepciones. Tenemos entonces otro elemento, productividad, tenemos innovación, tenemos calidad. Y en calidad tenemos elementos fundamentales que van a garantizar si una empresa verdaderamente tiene o no. Entonces calidad y entonces ahí entra absolutamente si nosotros cumplimos con normas o no cumplimos, normas, buenas, prácticas, todo esa parte. Luego tenemos otro elemento pero fundamental que es la capacidad que tiene el empresario de asociarse, entonces tenemos asociatividad. Entonces en la asociatividad es interesante mirar qué y cómo los distintos enfoques de organización. Y entonces por ejemplo vemos en el Tolima y en el país los distintos enfoques. Arranca el enfoque de asociación de productores, eso se da mucho en el sector agropecuario. Luego subimos un poquitico y miramos redes empresariales. Y cuando miramos redes empresariales, en esas redes empresariales hasta ahora comenzamos nosotros a hacer pinitos. Y después de eso nos subimos a Cluster y cuando ya manejamos Cluster, en los Cluster ahí ya vemos verdaderamente si existe Cluster como lo planteó nuestro amigo Porter. o si verdaderamente estamos como tergiversando porque ya se vuelve una palabra de moda y entonces aquí ya le colocan Cluster de la salud, Cluster de la construcción, Cluster de la ganadería y a mí me parece que eso hay que dejarlo muy claro el concepto y verdaderamente si existe esa parte. Entonces tenemos en ese nivel de organización hasta subir a la cadena productiva, la cadena productiva para los que tenemos ya un tiempito acá en el Tolima, la cadena productiva tuvo su periodo de 1998 al 2003 donde el Tolima trajo presidente y los tres principales ministros los trajo al espinal para mirarlo de la cadena algodón textil confecciones y en este momento nadie habla de cadena productiva, entonces también hay que mirar y analizar esa parte. Y luego sube al último escalón de ese enfoque que son los distritos industriales. Y en los distritos industriales es el ejemplo de todo lo que sucedió en Europa de posguerra y algunos entendidos lo han tratado de traer a América Latina, es interesante mirar lo que han hecho en Argentina y lo que han hecho en Brasil. Aquí todavía alguna gente ya está tratando de mirar el famoso distrito industrial pero eso todavía no es. Luego esos son, diría yo, los enfoques que estaríamos ahí. Y luego como el último factor interesante de la competitividad que hay que tener claro es el marketing. Entonces en el marketing es interesante mirar cómo nosotros estamos mirando un mercado interno, un mercado externo y cómo están verdaderamente todas esas infraestructuras y logística para verdaderamente nosotros hacer un intercambio de nuestros productos. Es un término general, es lo que yo diría que es lo concerniente a la competitividad. Muchas gracias doctor Mateus. Usted tocó un tema muy relevante que es el tema de las cadenas productivas. Sin duda los cinco puntos que usted abordó se vuelven coyunturales en términos de materia económica, pero el tema de la cadena productiva tal vez es el más importante en la medida en que los aborda todos. Profesor Edwin, ¿usted podría por favor relacionarnos un contexto de lo que sucede con las cadenas productivas en el Tolima y cómo afecta eso el contexto económico de la región? Bien, sí, los buenos días para todas y todos. Agradecer el espacio al periódico El Nuevo Día para poder hacer este diálogo sobre este tema tan importante para la región, para el futuro de la región, no solamente de la ciudad de Ibagué, sino también del departamento del Tolima. Yo quisiera antes de eso también referirme un poco, digamos, al asunto de qué se puede entender por competitividad, más desde una perspectiva macro. En gran medida el concepto de competitividad o la noción que se tenga de competitividad está muy relacionada también con el modelo económico o la perspectiva teórica que se pueda defender. Por ejemplo, para algunos autores casi que la noción de competitividad se reduce fundamentalmente a competir con salarios bajos. Buena parte de los procesos de apertura económica, no solamente en Colombia, sino en otros países de América Latina y del mundo, basaron pues su modelo de desarrollo en el fomento de las exportaciones y en el aumento de la competitividad fundamentalmente a partir de la disminución de los salarios, que digamos es un factor de competitividad, entre comillas, espuria. Pero también, o algunos otros factores, como el control de la tasa de cambio y otros elementos que podrían influir para que ciertas ramas industriales puedan florecer. Sin embargo, y tal y como lo han mencionado aquí, tanto el profesor Javier Castro como el doctor Arturo Mateus, hay otros factores más relacionados con elementos estructurales que pueden cambiar completamente la dinámica económica y productiva de una región y eso es a lo que yo creo que vale la pena apostarle. Desafortunadamente, en el departamento del Tolima estamos todavía muy atrasados en esa materia. Precisamente, el contexto económico que sirve para abordar un poco esta discusión sobre la competitividad en el departamento del Tolima y en Ibagué, pues no es muy favorable. Desde el año 2007, el PIB del Tolima viene presentando una tendencia al descenso. Además de ello, el Producto Interno Bruto del Tolima ha venido perdiendo participación en el PIB nacional desde el año 2005. Llega apenas a un 2% del PIB nacional. De modo tal que estos indicadores muestran una cierta tendencia al estancamiento económico y productivo del departamento. Esta crisis no solamente se expresa en su pérdida de importancia en el contexto nacional, sino también en el hecho de que sectores como el agro, el minero y el industrial no crecen a un ritmo significativo. Como para tener una idea de cuál es la estructura productiva y económica del departamento, vale la pena señalar que el sector de mayor aporte al PIB departamental es el de servicios comunales. Un poco más del 25% del producto departamental se explica fundamentalmente por esta rama de actividad económica. El sector agropecuario ha venido perdiendo participación. En el 2005 representaba un 17% y hoy está en un poco menos del 10%. El PIB per cápita del departamento del Tolima es inferior al PIB per cápita nacional. Y además de ello, tanto en Ibagué como en general en el departamento, tenemos una estructura productiva que no es muy favorable para superar esas condiciones. Buena parte de las empresas del departamento y de Ibagué se enfocan fundamentalmente en el sector comercio y servicios. Es decir, la estructura productiva del departamento del Tolima y de la ciudad de Ibagué no crea bienes. No solo los comercializa, ni tampoco tiene una inclinación sistemática a transformar la materia prima que se encuentra en el departamento. En efecto, hay una agenda interna para la productividad y competitividad en el Tolima que se estableció en el año 2007 y que estableció una serie de prioridades para tratar de fomentar el desarrollo económico del departamento. Fundamentalmente una de las políticas de los programas centrales está relacionado con el fomento y la promoción de cadenas productivas. Se determinaron algunas que son como las más importantes, biocombustibles, acuicultura, la industria forestal comercial, cafés especiales, la del arroz, cárnicos, algodón textil, confecciones y turismo natural y cultural. Sin embargo, los avances han sido relativamente pobres. El índice parcial de competitividad, por ejemplo, de la cadena productiva de las frutas, que es como la más significativa, llega apenas al 56.99%. Luego la del arroz, un 56.61%, los cafés especiales, un 52.71% y la del algodón textil, confecciones, 47.79%. Entonces, digamos que son como las más destacadas y a pesar de ello, tienen un índice parcial de competitividad todavía relativamente bajo, pues comparado con otras cadenas en otras regiones del país. Por ejemplo, en el caso de la cadena de la fruta, esta no está completamente aprovechada. Buena parte de la transformación de la fruta en productos con valor agregado como pulpa, jugos, alimentos, sopas, enlatados, mermeladas y salsa, sigue siendo insignificante en la industria. Es decir, la cadena puede que exista, pero existe y es demasiado corta. Algo similar ocurre también con otras de las cadenas que se han promocionado desde el año 2007, pero que no han tenido todavía el impulso suficiente. En el caso de la cadena del arroz, pues 23 de los 47 municipios cultivan arroz, los ingresos se calculan por un poco más de 50 mil millones anuales. Esa cadena está compuesta fundamentalmente por 12 empresas. En el caso del café, de los cafés especiales, pues el café se cultiva en 38 de los 47 municipios y consta pues de 23 empresas. Digamos que esa es más o menos como el panorama que tenemos en materia de cadenas productivas que muestra que si bien hay unas apuestas interesantes, de todas maneras hay muchas tareas pendientes para que efectivamente esas cadenas productivas puedan efectivamente agregar valor. Muchas gracias profesor Edwin. El profesor Edwin abordó un tema muy importante que se trata de la concentración en el sector servicios del PIB departamental equivalente al 25%. Para Ibagué, el PIB que equivale al sector terciario de la economía alcanza una cifra superior al 75%. Sin duda esto habla de una concentración, de una estructura de la concentración empresarial de la ciudad. Siendo así, profesor Héctor, ¿cuál sería la relación que existe entre la competitividad y esa estructura económica de la ciudad? Bueno, indiscutiblemente hay una estrecha relación entre ambas. Yo diría que efectivamente la competitividad es quizás el resultado de esa estructura empresarial. Hay que hacer mucho énfasis precisamente en la planeación económica que hagan las organizaciones. Esa planeación económica, para quienes nos están viendo en este momento, es precisamente cómo planeo el futuro de mi organización a partir de las políticas públicas. De tal manera que, siendo evidente, una alta concentración estructural en poca oferta de bienes y servicios, pues indiscutiblemente nos da unos resultados pobres en términos de competitividad. Por eso, desde la teoría económica, la competitividad es el resultado de esa estructura empresarial y sobre todo hay dos grandes temas que, si no es competitivo, no son compatibles, que es precisamente la rentabilidad y la sostenibilidad. Hay empresas que no tienen permanencia continua en los mercados, no son rentables, por eso en competitividad uno establece que sostenibilidad y rentabilidad deben ir de la mano siempre y cuando se hayan hecho las cosas supremamente bien, hablando de competitividad. También menciono, por ejemplo, cómo las empresas generan externalidades. Las externalidades es precisamente el efecto de las organizaciones sobre el medio ambiente, sobre la calidad de vida, y ese es un punto importante a tener en cuenta. Muchas gracias, profesor Héctor. Sin duda alguna, las políticas públicas son entonces un eje focal en términos de desarrollo empresarial. Doctor Mateus, siendo así, ¿cuáles serían las principales debilidades institucionales o económicas a las que se enfrentan las empresas de la ciudad de Ibagué? Teniendo en cuenta no solo las externalidades que acaba de mencionar el doctor Héctor, sino además que Ibagué es una ciudad con tendencias muy altas de desempleo en comparación con el resto del país. Bueno, aquí tenemos que mirar como una política del nivel nacional, o sea, cuando uno mira la alta consejería para la competitividad y todos los esfuerzos que se han hecho para mejorar productividad y competitividad en el aparato productivo, entonces tenemos que evidenciar un papel fundamental que en este momento está en curso y que nosotros como política nacional y como política regional y local tenemos que ponerle bastante cuidado. Entonces tenemos el interés del gobierno nacional es fundir el sistema nacional de competitividad e innovación con el sistema de ciencia, tecnología e innovación. El sistema de ciencia, tecnología e innovación es el que está promulgando conciencias y para ello hizo una correría por todos los departamentos donde casi que de manera obligatoria exigió que cada departamento estuviéramos nuestro plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación. En el departamento del Tolima se construyó el plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación 2020 y ahí está expresado muy, con mucha especificidad qué hay que hacer en ciencia, tecnología e innovación. Entonces por un lado está esa parte y por otro lado está que el sistema de competitividad e innovación hasta ahora comienza el Ministerio de Industria, de Industria, Turismo y Comercio, de Comercio e Industria y Turismo comienza a plantear esa unión. Cuando bajamos a la región y en los estudios previos que se hicieron para elaborar el plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación se llegó a una conclusión. En el Tolima no hay sistema regional de ciencia, tecnología e innovación. Fueron consultados en ese momento los que toman las decisiones de ciencia, tecnología e innovación y se llegó a esa conclusión. Luego uno miraría que si no hay un sistema regional de ciencia, tecnología e innovación regional, mucho menos hay local, porque ya a nivel de países y en el caso, vuelvo otra vez, el caso de Argentina, ha desarrollado algunos sistemas locales de innovación. Nosotros no tenemos esa parte. Entonces yo veo que en el caso de que no haya ese sistema regional de ciencia y tecnología, aquí hay una ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental para lo que es el sistema departamental de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, ahí hay elementos interesantes y recuerdo alguno de ellos que es donde dice se manejará el fondo para financiar ciencia, tecnología e innovación. Ese fondo no ha sido creado todavía y esa ordenanza es del 2011. Luego ya llevamos un poco de años y todavía no se ha dado. Luego ahí es interesante mirar que una cuestión que ya debe manejarse en una de las reuniones que asistimos con la directora de conciencias, la directora de conciencias, algo tocó el tema y aquí ya hay un proyecto formulado para consolidar el sistema regional de ciencia, tecnología e innovación. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que verdaderamente nosotros con los distintos enlabones desarticulados que existen, porque no hay que desconocer que hay algunos enlabones, pero si nosotros continuamos con esa desarticulación y no consolidamos el sistema, ese sistema es el que verdaderamente nos va a orientar en todos los procesos que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación y va a beneficiar la cantidad de empresas que tiene que ver con el desarrollo ya a su interior, mejorando, como les dije hace un momento, los cinco factores y eso tiene que ser de apoyo con. Entonces me parece que uno de los elementos interesantes y la debilidad que se tiene en este caso de la política y la competitividad es que nosotros carecemos de ese sistema y que tenemos que apostarle muy fuertemente a él. Muchas gracias. El doctor Mateus hablaba de los eslabones de las cadenas productivas y de la innovación. Cada cadena productiva se compone de tres eslabones, uno agrícola, uno de transformación y uno de comercialización. Sin duda alguna, la innovación de la que habla el doctor Mateus repercute directamente sobre el eslabón agrícola. En la región para la ciudad de Ibagué hay dos casos particulares. Existe una cadena productiva de carne y lácteos y una de textiles, una que se refiere al sector textil. Los dos eslabones industriales de esta cadena se concentran en Ibagué. Sin embargo, su participación dentro del total de empresas de acuerdo a su actividad económica es muy baja. Es decir, el Tolima es un departamento muy fuerte en cuanto a producción textilera. Sin embargo, su eslabón industrial que se concentra en Ibagué solo compromete el 7% de la economía local. Siendo así, y de acuerdo a lo que dijo el doctor Mateus, profesor Edwin, ¿cómo afecta esta estructura empresarial, esta estructura productiva de la ciudad a todo el contexto económico de la región? ¿Tiene eso alguna repercusión sobre indicadores como la calidad de vida, el empleo y demás? Sí, en efecto, existe una relación muy estrecha entre esos dos factores. Digamos que la estructura empresarial al mismo tiempo es una causa y una consecuencia también de esas dinámicas productivas, de los factores de competitividad que no se han resuelto y demás. Precisamente, de alguna manera eso es lo que uno puede inferir a partir del informe sobre competitividad departamental, el índice de competitividad departamental que acaba de publicar la CEPAL para Colombia, los investigadores Juan Carlos Ramírez y Joan Manuel de Aguas. Ellos presentan ese índice de competitividad departamental, va en una escala de 0 a 100 y pues incluye variables o dimensiones que es muy importante tener en cuenta para efectos de evaluar si efectivamente la región ha avanzado o no en términos competitivos. Por ejemplo, fortaleza de la economía incluye variables relacionadas con la estructura socioeconómica, comercio exterior, tamaño de mercado, entre otras. También infraestructura física y social, capital humano, pues integrada por variables relacionadas con salud, educación, género, entre las más importantes, ciencia, tecnología e innovación que es una dimensión muy importante y que ya mencionaba tanto el doctor Mateus como el profesor Javier y también una dimensión relacionada con la fortaleza de las instituciones, la gestión y las finanzas públicas. Pues resulta que en ese informe de la CEPAL al departamento del Tolima no le va muy bien. Hace ese informe una evaluación que se denomina de largo plazo periodo 2000-2015 y otra de corto plazo para el periodo 2012-2015. Más allá de esta periodización y de que en el corto plazo se presenta una leve mejoría en algunos pocos indicadores, en general el resultado es pobre. El Tolima se ubica en el puesto 12 con un índice de competitividad departamental apenas de 48.1, muy lejos del índice que tiene Cundinamarca-Bogotá, la región Cundinamarca-Bogotá que es de 98.2, pero incluso cuando lo comparamos al departamento del Tolima con otras regiones, con otros departamentos similares al nuestro, incluso cercanos, vecinos, pues la comparación también nos deja muy mal ubicados. Por ejemplo, en el caso de Caldas este índice es de 70.7, en el caso de Risaralda 67.3 y en el caso del Quindío 59.4. por supuesto que hay unas dimensiones en las que tenemos un desempeño menos deficiente que en otras, por ejemplo en infraestructura este indicador llega a 58.8, es decir, 10 puntos por encima del índice promedio, pero seguimos estando muy rezagados respecto a otros departamentos, por ejemplo Caldas en este ítem de infraestructura tiene un índice de 73.4, Santander del 72, Risaralda del 71, entonces estamos pues un poco rezagados respecto a nuestros vecinos, de igual forma ocurre en cuanto a la dimensión relacionada con capital humano, es decir, aquí tenemos problemas serios en materia de salud, en materia de salud a la educación que tiene un impacto bastante fuerte sobre la formación de lo que se denomina capital humano, cuando hacemos la comparación con otros departamentos vecinos similares al nuestro, también tenemos unos niveles más bajos respecto a ellos, sin embargo yo quería llamar la atención sobre el ítem de ciencia, tecnología e innovación que lo mencionaba hace un momento el profesor Arturo Mateos planteando un panorama bastante delicado, en general en el país tenemos una problemática muy fuerte porque no ha existido una política seria en los últimos años para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación, nomás revisemos el presupuesto que tiene Colciencias y el presupuesto destinado a ciencia y tecnología como porcentaje del PIB y encontramos que en Colombia este porcentaje es bastante precario, muy lejano incluso a los de otros países que incluso tienen un ingreso per cápita inferior al de Colombia, de modo tal que los esfuerzos nacionales encaminados a fortalecer las innovaciones y el desarrollo científico son demasiado precarios y por supuesto un departamento como el Tolima pues se ve perjudicado por la precariedad de estas políticas del orden nacional. En el informe que presenta la CEPAL en esta dimensión específica de ciencia, tecnología e innovación el puntaje obtenido es apenas de 25.5 es el índice que obtenemos que obtiene el departamento del Tolima en este desempeño muy lejos por ejemplo de Risaralda 50.1 es decir estamos a la mitad del camino en materia de ciencia tecnología e innovación respecto al departamento de Risaralda y comparado con Caldas casi tres veces este índice en el caso de Caldas es de 71.1 le ganamos a Chocó le ganamos a Córdoba le ganamos a Putumayo le ganamos a Guaviare me parece que no es para nada satisfactorio mostrar como un gran resultado ganarle a estos departamentos que incluso hasta hace algunos años eran territorios nacionales y que tienen unas dificultades institucionales pues por supuesto mucho más fuertes que las del departamento del Tolima comparándonos con nuestros vecinos pues estamos bastante bastante rezagados de modo tal que esos esos resultados de alguna manera impactan sobre la estructura empresarial del departamento es muy difícil que sin tener una política dirigida a la innovación al desarrollo científico y demás se pueda cambiar una estructura productiva que solamente comercializa bienes pero no los produce porque en gran medida pasar pues a dinámicas de procesamiento y demás requiere precisamente cambios productivos tecnológicos y científicos que puedan acompañar ese tipo de ese tipo de procesos de modo tal que esa estructura empresarial muy basada en el sector servicios y demás es una consecuencia de esos factores estructurales de competitividad que el departamento del Tolima y por supuesto la ciudad de Ibagué no ha logrado no ha logrado resolver de forma sistemática en los últimos años por el contrario en este informe se muestra un estancamiento relativo respecto a otras regiones regiones del país en algún trabajo que hice hace algunos años sobre brecha tecnológica en Colombia precisamente haciendo una comparación departamental una de las conclusiones a las que llegábamos con el colega con el que hicimos ese trabajo es que precisamente en el caso del departamento del Tolima estamos lejos en materia de cobertura de educación superior de conectividad a internet de generación de patentes de modo tal que hay una tarea pendiente bastante grande en materia de ciencia tecnología e innovación y creo que es muy importante que las autoridades locales sobre todo las próximas los que van a ser elegidos el próximo 25 de octubre tomen nota de esta situación porque es un factor estratégico para el futuro desarrollo económico y social del departamento del Tolima bueno profesor el documento plantea un rezago y un atraso en relación con otros departamentos es decir que en definitiva el Tolima e Ibagué tienen por delante una serie de retos que comprometen todas sus dimensiones el empresarial el productivo el social ¿cuáles serían las ventajas competitivas que tiene entonces Ibagué con respecto a esas otras ciudades y el Tolima con respecto a esos otros departamentos que tienen las mismas características institucionales de ingreso y territoriales pues es decir que tiene el Tolima en relación a esos departamentos profesor bueno efectivamente el informe de competitividad nos deja en un punto medio por encima obviamente de otros municipios de otros departamentos y por eso decía al principio que la base de la competitividad es una comparación ¿contra quién nos estamos comparando? precisamente estar por encima del Guaviare pues nos indica algo precisamente esa comparación no nos deja muy bien parados digámoslo en ese contexto precisamente porque el Guaviare quizás tiene más inconvenientes carece de una infraestructura no hay unos mercados desarrollados no hay unas instituciones financieras de apalancamiento para las actividades productivas de hecho esa comparación creo que no nos sirve muchísimo ¿de acuerdo? sin embargo creo que Ibagué y todos los municipios de Colombia podrían contar con una herramienta valiosísima pero que quizás no se está utilizando y es el plan de ordenamiento territorial considero que esa herramienta el plan de ordenamiento territorial le puede dar un impulso verdadero al desarrollo de las ciudades no solamente al desarrollo del sector de la construcción obviamente sino a través del plan de ordenamiento se especifica qué áreas van a ser consideradas como áreas industriales pero indiscutiblemente cuando a través del POT se limita el uso del suelo inmediatamente la oferta del suelo para actividades aún industriales pues se reduce y de esta manera el precio por metro cuadrado sube generándonos unos sobrecostos para toda aquella iniciativa empresarial de tal manera que sí considero que hay que ponerle muchísimo cuidado a lo que es esta herramienta todas las ciudades cuentan con un plan de ordenamiento territorial y por qué no que en Ibagué se utilizara la mejor manera para generar un desarrollo bien siendo así usted nos dirige hacia la institución de la ciudad tiene que aprovechar el resultado en ese sentido doctor Mateus ¿cuáles serían las políticas públicas que destacan por su eficacia para favorecer la creación de industria y de empresa en la ciudad? Bueno pues aquí tendríamos nosotros que mirar que como formuladores de política pública pues hay una responsabilidad no 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 solo de los mandatarios sino también de de que de de la sociedad civil a mí me parece que en el sentido de la política pública hay una política de orden nacional y ahí los entendidos en la materia algunos opinan que es necesario la territorialización de la política porque a veces una política nacional pareciera que creyera que el país es completamente homogéneo y el país es completamente heterogéneo luego esa territorialización de la política es algo un elemento fundamental que en una de una u otra manera algunas algunos entes territoriales a nivel de gobernación y de y de municipio tratan de hacer como 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 esa labor tratando de adaptar una política que no tiene o sea cuando miramos una política donde cree que puede tener el mismo efecto o el mismo impacto en Chocó que en Antioquia pues ahí tenemos que mirar que son dos territorios completamente diferentes entonces de ahí viene lo de la territorialización de la política ese es un elemento importante allá lo de las políticas públicas que en determinado momento pudieran ir en la vía de mejorar la competitividad aquí es interesante mirar por ejemplo ya lleva unos años un sí yo diría que ya es un programa un programa apoyado por la alcaldía de Bagué que se llama los laboratorios microempresariales esos laboratorios microempresariales tienen como objetivo diría yo apoyar todo un proceso de emprendimiento ese proceso de emprendimiento en este caso y en el año anterior y parte de este año también ha tenido un muy buen relacionamiento con Naciones Unidas con el programa de Naciones Unidas para el desarrollo local y de ahí se han dado algunos recursos y en este momento se han capitalizado alrededor de 461 negocios en Ibagué uno miraría que ahí hay como una política definida hacia un aspecto interesante que es el emprendimiento va muy de la mano con todo un proceso bien interesante también para el departamento de Tolima que es la población vulnerable y ahí en la población vulnerable está un número importante de lo que son los desplazados entonces ahí viene algo interesante que para efectos de competitividad ahí tendríamos nosotros que mirar mirar muy bien si hay emprendimiento de subsistencia o un verdadero emprendimiento ya de oportunidad y ahí tendríamos nosotros que analizar esa parte porque en algunos programas como tal solamente es un emprendimiento de subsistencia y en ese emprendimiento de subsistencia nosotros no podemos hacer absolutamente nada de todo lo que hemos hablado aquí de competitividad entonces sería interesante mirar y avanzar frente a eso la otra consideración que también hay que dejar claro acá es que en cuestiones de la institucionalidad y de la misma política y de nivel nacional aquí está por ley la ley que crea las redes de emprendimiento regional y cuando uno le echa la mirada a las redes de emprendimiento regional uno ve que hay muchas falencias o sea algunas personas dicen esa red de emprendimiento regional no existe y ahí es donde vuelve y juega la cuestión de consolidar el sistema regional de ciencia y tecnología donde ese elemento de la red de emprendimiento es un elemento fundamental esa red tiene toda la institucionalidad pero todavía no se ve ahí es interesante mirar que esa red tendría que estar muy bien articulada con algún tipo de política del nivel departamental o del nivel acá municipal que tuviera que ver por ejemplo con por qué no existe en este departamento una incubadora ¿sí? incubadora de empresas la incubadora fue liquidada hace dos años ¿sí? y absolutamente no se ha hecho nada entonces cuando uno ve dentro del proceso de emprendimiento y ve que la incubación es una de las fases bien relevantes la incubadora no existe entonces ya sigue la fase de aceleración que también tiene una responsabilidad y en eso pues obvio que la cámara de comercio de Ibagué tiene responsabilidad y viene direccionando todo su plan de acción hacia eso hacia la aceleración y muy de la mano con la institucionalidad nacional en el sentido de traer recursos para manejar esa parte yo diría que eso es como lo más relevante en cuestión de política donde en este momento también cuando uno escucha a los actuales candidatos a la alcaldía me parece interesante que creo que dos o tres de ellos afirmaran algo que me parece que va a ser interesante en la concentración de la política para el desarrollo económico y social de este territorio es la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico en el municipio eso cuando uno hace la relación por ejemplo con la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Bogotá uno ve la importancia que tiene ese Secretario de Desarrollo Económico en Bogotá y tiene la responsabilidad cuando uno conversa con este funcionario la responsabilidad que tiene él del desarrollo económico de Bogotá entonces luego me parecería interesante que dentro de esa nueva institucionalidad manejo institucional allá y de pronto reforma administrativa en la administración municipal la entrada de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal muy articulada a la Secretaría de Desarrollo Económico Departamental que fue creada en este periodo de gobierno y que me parece que también debería dar el direccionamiento del desarrollo económico del departamento y ahora con la propuesta que tienen de pronto los futuros el futuro alcalde de Ibagué o alguno de ellos sobre la Secretaría me parece que articularían muy bien lo que sería y lo que iría muy bien de la mano del sistema local regional y nacional de planeación y ahí tendríamos nosotros que mirar muy bien la articulación del desarrollo de acá del municipio del desarrollo del departamento y el desarrollo del país Muchas gracias doctor Mateos tiene razón sin duda es muy importante que desde las instituciones se aliente la creación de la empresa sin embargo también es necesario que la ciudad no solo le haga frente a la necesidad de crear empresas sino de que éstas efectivamente sobrevivan subsistan y por supuesto se formalicen verán si una empresa es formalizada no garantiza por lo menos que va a disminuir los índices de desempleo pero al menos si reduce la probabilidad de que lo haga es entonces la formalización un aspecto muy importante de la creación de empresa y de su mantenimiento dentro de la economía siendo así profesor Edwin ¿qué tipo de iniciativas se podrían desarrollar no solo para incentivar la creación de empresas sino para hacerle seguimiento y que éstas efectivamente pudieran competir teniendo en cuenta las condiciones del mercado local y del mercado nacional? Yo creo que hay varios elementos que vale la pena tener en cuenta que están un poco relacionados con las preguntas formuladas anteriormente relacionadas con los factores de competitividad que podría tener la ciudad hay un gran debate alrededor de si finalmente es una ventaja o una desventaja estar en medio de las tres principales ciudades del país desde alguna perspectiva parece como si puede ser una ventaja pero desde otra perspectiva apareciera como un factor negativo en la medida en que esas ciudades están muy cerca y eso puede conducir digamos a una fuga no solamente de capitales sino de talentos hacia esas ciudades de modo tal que la ciudad se puede ver resentida en términos de algunos factores institucionales humanos y demás que podrían ayudar a mejorar su nivel de desarrollo económico sin embargo hay una serie de elementos que creo que vale la pena tener en cuenta que están al alcance de las autoridades locales ya el profesor Javier lo había mencionado es un elemento que sin duda me parece muy importante es cómo organizar el territorio para ser competitivos y eso es digamos esa discusión tiene que ser liderada fundamentalmente por las autoridades locales a la hora de formular los planes de ordenamiento territorial de modo tal que precisamente en la agenda para los próximos años de los nuevos gobernantes del nuevo alcalde Ibagué seguramente va a tener que estar en discusión precisamente ese asunto por supuesto algunos de los temas que incluso cotidianamente cualquier ciudadano de Ibagué conoce relacionado con superar los problemas estructurales en materia de provisión de servicios públicos que es un elemento bastante importante para la toma de decisiones pues del establecimiento de grandes empresas aquí en la en la ciudad de Ibagué yo tengo dudas personalmente de si las políticas de incentivos tributarios para que las empresas se ubiquen en la ciudad son de verdad políticas que funcionen y que tengan a largo plazo consecuencias positivas entre otras cosas porque no se conoce todavía el impacto que eso tiene sobre las finanzas del municipio que podría incidir precisamente en tener posteriormente recursos insuficientes para poder superar los problemas de infraestructura física y social y de servicios públicos que pudiera hacernos más competitivos precisamente hace algunos meses en un evento que organizó el Banco de la República en el que estuvo el codirector del Banco de la República Carlos Gustavo Cano él señalaba también esa misma inquietud de que es probable que esas políticas de incentivos tributarios no sean tan tan eficaces tenemos ya de alguna manera una experiencia y fue que fue estas medidas tributarias para fomentar el establecimiento de empresas en el departamento del Tolima y en Ibagué a raíz de la tragedia de Armero lo cierto es que cuando esos incentivos tributarios se acabaron buena parte de esas empresas se fueron de la región aparte pues de que muchas fueron finalmente empresas de papel que en realidad nunca se establecieron y no generaron una actividad productiva y pues creo que eso de alguna manera muestra una lección de que no se lograron superar esos factores estructurales que pueden incidir a largo plazo en la decisión de esos capitales de quedarse aquí y por lo tanto apenas se acaban los incentivos tributarios esas empresas deciden irse además por otra razón y es que muchas ciudades del país de regiones muy cercanas de regiones vecinas al departamento del Tolima pues están llevando a cabo exactamente ese mismo tipo de medidas de exenciones tributarias entonces esto se presta para una especie de competencia a ver cuál es la ciudad que más exenciones tributarias ofrece para durante un periodo de tiempo relativamente corto favorecer las condiciones para que las empresas se ubiquen allí pero considero que ese no es el camino más adecuado para resolver ese asunto y creo que de alguna manera desvía un poco la atención respecto a la discusión sobre cuáles son los factores estructurales que deben servir para mejorar a la ciudad en términos de competitividad hay otras cosas que me parece que son iniciativas que pueden funcionar hay algunas en materia por ejemplo de fortalecimiento del capital humano ese programa de becas talento humano de la gobernación del Tolima para que tolimenses hagan posgrados maestrías y doctorados en distintas áreas del conocimiento me parece que puede a largo plazo tener un impacto positivo en términos de la formación del capital humano siempre y cuando el departamento tenga la capacidad de retener esos cerebros bien formados y que no resulten yéndose a las principales ciudades del país o incluso al exterior los laboratorios microempresariales me parece que también es una buena iniciativa sin embargo obviamente eso requiere pues un músculo financiero mucho mayor que el que tiene en este momento para que sea más robusta esa medida y también creo que sería importante sobre todo para las pequeñas y medianas empresas por las restricciones tecnológicas que en muchos casos tienen ligadas pues a su capacidad financiera construir una especie de bancos de materias primas y de maquinaria que le puedan servir a distintas empresas es decir que desde las autoridades locales y departamentales se pudieran hacer unas inversiones en términos de una maquinaria básica específicamente para aquellas empresas ligadas a las cadenas productivas que la misma región ha definido que son las cadenas productivas estratégicas de modo tal que las empresas que pertenezcan a esas cadenas productivas puedan acceder a esa maquinaria a unos costos muy bajos y de esa manera superar un poco por lo menos en un primer momento las barreras tecnológicas que impiden también llegar a ser competitivos no solamente a partir de salarios bajos sino fundamentalmente a través de cambio tecnológico Bueno muchas gracias profesor Edwin yo quisiera finalizar ya esta conversación al principio me referí al desarrollo como un tema en el que estaban involucrados todos los actores de la sociedad y afortunadamente contamos con alguien de la academia de la ciudadanía y alguien de los gremios me gustaría que desde cada una de sus perspectivas nos arrojaran una reflexión sobre cuál sería la responsabilidad en el caso del profesor Héctor de la academia en el desarrollo empresarial de la ciudad en el caso del doctor Mateus por supuesto vista desde la agremiación y del profesor Edwin desde la ciudadanía Bueno la responsabilidad de la academia yo creo que indiscutiblemente es una responsabilidad altísima no se le puede menospreciar precisamente necesitamos educación de calidad por eso si estamos hablando del recurso humano el recurso humano es quién va a trabajar tanto en el sector público como en el sector privado en el sector empresarial las diversas opciones que hay laboralmente hablando entonces si las personas van a las organizaciones llámese empresas o al sector público pero no tienen un sentido crítico acerca de su labor que están desempeñando el papel que pueden aportar desde su ser como individuo pues precisamente la educación tiene una alta responsabilidad en la formación por eso qué bueno sería que los entes de control revisaran muy bien cuando tienen que revisar qué instituciones cómo son sus planes qué profesores tienen etcétera porque la educación tiene una responsabilidad alta en el desarrollo bueno la responsabilidad de un ente gremial como la cámara de comercio pues obvio que es directa a manejar diría yo todo lo que tiene que ver con ese crecimiento y fortalecimiento del tejido empresarial de nuestra jurisdicción pues yo quiero antes de eso como que mirar algo bien importante que nos coloca a nosotros diría yo en la realidad nosotros tenemos alrededor de en Ibagué y los 10 municipios de la jurisdicción tenemos alrededor de 24 mil empresas en los últimos cuatro años tenemos un crecimiento del 7.5% que es un crecimiento positivo es interesante mirar que por ejemplo en ese para el 2015 nosotros tenemos en la estructura sectorial tenemos que para el sector primario tenemos 320 empresas para el sector secundario tenemos 3.284 y para el sector terciario comercio y servicios tenemos 18.992 cuando miramos esa 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 estructura sectorial ahí vemos lo relevante que es el sector comercio así que tiene el 90 pedazo por ciento pero bueno ahí viene una cuestión interesante pero cuando nos vamos ya a la estructura por niveles niveles de empresa entonces tenemos la micro la micro representa el 94.9% o sea casi 95% los pequeñas empresas el 3.8% las medianas el 0.9% y las grandes el 0.4% entonces cuando manejamos todo esto que hemos hablado acá hoy y miramos esa estructura entonces como cuál es el papel o sea ahí nos cae nos sale una pregunta con el modelo microempresarial gestamos el desarrollo de la ciudad de Ibagué y del Tolima o sea tratando de mirar un poco con aquellos ya aquí pues los que me acompañan son de las nuevas generaciones pero son de las nuevas generaciones son muy jóvenes pero cuando Samper planteó de que el modelo económico iba a ser a partir de la microempresa no sé los resultados cómo se dieron él decía que en cada en cada garaje hicieron una microempresa entonces vuelve la pregunta entonces será que eso es la cámara como tal es muy consciente de esa parte y está trabajando en la vía de nosotros tenemos un desarrollo empresarial y tenemos un crecimiento positivo y tenemos una estructura los nuevos emprendimientos en este momento se está tratando de mirar cómo encadenamos muy bien con la incubadora me parece que es muy interesante ese proceso de incubación porque ahí vendrán nuevos y los nuevos son los que van a son los relevos también así como hay relevo generacional en todas las instituciones hay relevo de empresarios entonces ahí están los nuevos todos estos jóvenes hay que mirar qué es lo que están pensando y cómo se proyectan son los emprendedores pero la estructura actual tenemos nosotros y estamos tratando de mirar lo que a nivel de las ciencias sociales se tiene muy claro que es la movilidad social y que todo el mundo lo entiende perfectamente que es que si el padre estuvo en el estrato uno ya el hijo va al estrato dos y al estrato tres hay una movilidad social con todas las ventajas y eso es lo que los sociólogos esperan mirar nosotros tratando de hacer una analogía estamos hablando de la movilidad empresarial y la movilidad empresarial la entendemos por claramente con ese grupo con esa estructura que tenemos de esas 18 mil microempresas cuáles de ellas podemos migrarlas migrarlas a pequeñas y de esas pequeñas cómo migramos a medianas y esas medianas de pronto cómo llegamos a una grande esa me parece que es una política que está definida y obvio que eso inmediatamente en el mediano y en el largo plazo nos dará algo fundamental que es el crecimiento del tejido empresarial al crecer el tejido empresarial impacta el PIB hay mayor generación de empleo y inmediatamente eso se va a traducir en mayores ingresos y en un bienestar para los polinesios bien en materia de digamos desde la perspectiva ciudadana y de la perspectiva pues del programa Ibagué cómo vamos me parece importante que en esta en esta discusión la ciudadanía puede jugar un papel significativo precisamente a propósito de la coyuntura electoral necesitamos una ciudadanía informada para que su voto sea un voto informado necesitamos que la ciudadanía compare los modelos de ciudad que se pueden derivar de los programas de gobierno que han presentado los distintos candidatos a las corporaciones públicas sobre esa base es que precisamente podemos elevar el nivel del debate público sobre el futuro de la ciudad sobre las distintas agendas que se deben desarrollar sobre las prioridades que deben tenerse a la hora de fomentar el desarrollo económico y la competitividad de la ciudad creo que la ciudadanía debe ir en esa dirección si queremos desde abajo desde las organizaciones sociales y ciudadanas presionar un poco también a las autoridades locales y a la clase política y empresarial para superar los problemas económicos y sociales que tiene el departamento del Tolima y la ciudad de Ibagué Gracias al profesor Edwin Andrés me gustaría antes de ya finalizar de manera formal esta entrevista esta sesión hacer unas preguntas transferir unas preguntas que nos han hecho algunos seguidores al módulo por lo menos pregunta Sara ¿es Ibagué una ciudad competitiva en el ámbito nacional con tanto desempleo? bueno considerando esto las mediciones que siempre nos han ubicado en tercero quinto cuarto sexto lugares de desempleo entre las ciudades capitales del país y más también con esto del programa Ibagué cómo vamos las mediciones que se han obtenido entonces ¿cómo se puede contestar a esta pregunta? bueno Sara realmente voy a explicar algo que nace desde la teoría económica acerca del tema salarial y el tema del empleo el individuo tiene desde la teoría económica dos alternativas hacer ocio o trabajar ¿cuál es la motivación para que el individuo decida trabajar y disminuya el ocio? detrás de eso están los salarios los salarios es el determinante en esos dos aspectos para dejar de hacer ocio y dedicarnos a trabajar Bogotá es la ciudad donde hay mejores salarios en Colombia por tanto uno sabe que en Bogotá hay gente de la costa gente de los llanos gente de Chocó gente del valle buscando esas mejores oportunidades que brindan los mayores salarios de tal manera de tal manera que nuestra ciudad Ibagué no tiene unos salarios competitivos y quizás eso forma parte del problema pero no solamente es un tema salarial es un tema de oportunidades no hay donde ubicarnos digamos desde el punto de vista laboralmente pero quizás también faltan temas de propia iniciativa iniciativa para los negocios iniciativa para la formación de capital para la formulación de planes estratégicos como tal entonces desde la academia estoy respondiendo como desde la teoría aparece que el problema del empleo está asociado a uno de salarios que no somos competitivos y otro de falta de oportunidades Sí un poco para complementar un poco esa pregunta yo creo que es importante tener en cuenta que de alguna manera ese problema del desempleo es reflejo precisamente de los problemas de la estructura productiva y empresarial de la ciudad es decir el desempleo explicado no solamente como un problema de la oferta laboral es decir de la cantidad de personas que salen a buscar trabajo sino también desde el punto de vista de la demanda laboral es decir el número de personas que demandan los empresarios para que trabajen en sus empresas entonces en la medida en que no fortalezcamos las cadenas productivas en la medida en que no existan algunos factores estructurales que permitan atraer el establecimiento de empresas en la ciudad de Ibagué pues va a ser difícil también solucionar o mitigar un poco el impacto que tiene el desempleo en la ciudad digamos que es una dinámica que se retroalimenta entonces son bajos salarios esos bajos salarios conducen en muchos casos a que muchas personas más salgan a buscar trabajo lo cual conduce a que los salarios sigan siendo bajos y además de ello hay una demanda laboral una estructura empresarial todavía muy pequeña que no demanda una gran cantidad de trabajadores incluso el porcentaje pues de demanda de trabajadores altamente calificados es muy precario y eso incluye por ejemplo en lo que mencionaba el profesor Javier en términos de una puga de cerebros entonces personas con cierto nivel educativo no se quedan en la ciudad porque no hay oportunidades laborales para ellos por su rango salarial ligado a su nivel educativo de modo tal que todo esto se convierte en un círculo vicioso que es necesario tratar de romper profesor Javier muchas gracias la segunda pregunta la hace Oscar dice ¿están articularas las políticas municipales y departamentales con los entes privados por ejemplo universidades cámaras de comercio le sumaría gremiaciones entidades distintas o sea nosotros consideramos que en algunos casos hay articulación y pues hago referencia específicamente a lo que tiene que ver con la cámara de comercio la cámara de comercio de Ibagué ha hecho articulaciones frente a diría yo desarrollo de políticas que están dentro de los planes de desarrollo y entonces con la alcaldía se han hecho alianzas para trabajar mancomunadamente en algunos sectores específicamente por ejemplo con la Secretaría de Comercio Industria y Turismo de la alcaldía donde manejamos absolutamente todo lo que tiene que ver con el famoso marketing territorial con marca ciudad y Ibagué como producto que me parece que esa es una articulación y ahí se manejó un muy buen trabajo que permitía mirar a Ibagué como el producto con unos atributos tangibles y unos atributos intangibles y entonces todo eso tratando de evidenciar la atracción de turistas la atracción de inversionistas entonces me parece que ahí hay una articulación así mismo ha sido posible la articulación con las instituciones con la entidad territorial gobernación donde también hemos manejado con algunas secretarías estamos trabajando con la secretaría y en el desarrollo de sus políticas muy dentro del plan de desarrollo con la secretaría de desarrollo económico estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la comisión regional de competitividad que es aquel ente que el mismo plan de desarrollo nacional le dice que tiene que hacer la articulación entre todas las agendas que se dan aquí en la institucionalidad con el ente nacional en todo lo que tiene que ver con competitividad la otra es dentro de ese mismo tenemos la API la agencia para la promoción de la inversión que también es un interés de el departamento y un interés de la cámara entonces me parece que ahí estamos desarrollando y estamos desarrollando también con la secretaría de desarrollo agropecuario y seguridad alimentaria estamos desarrollando y hemos desarrollado también dentro de sus políticas varias alianzas entre ellas estamos haciendo todo el apoyo a un proyecto del plan sur entonces estamos en el plan sur estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con el el impactar ingresos a la población de los nueve municipios que comprenden el plan sur entonces luego yo creo que hay una articulación y obvio tenemos pues también articulación con nuestro ministerio de comercio industria y turismo y desarrollamos algunos elementos también estamos desarrollando con conciencias y con fecámaras dentro de la política nacional entonces yo creo que estamos articulados con las políticas doctor Mateus muchas gracias la pregunta que formula Juan ahora consiste en si ha existido un desarrollo marcado en competitividad en la ciudad de Ibagué nos lo va a contestar el profesor Héctor bueno pues realmente yo creo que de acuerdo a lo que se ha expuesto por los colegas sin duda nos pone en la ciudad digamos un poco rezagada en el término de competitividad partiendo de la idea que la base es la comparación quienes están liderando el tema de competitividad y las distintas variables que se han medido pues tenemos departamentos como Antioquia tenemos Cundinamarca especialmente Bogotá y obviamente que si son los líderes los que van punteando en la mayoría de indicadores pues precisamente Ibagué está quizás muy lejos de hablar que está trabajando decididamente en lograr esa competitividad pero si de acuerdo a la pregunta que hace Juan yo respondería que realmente estamos lejos creo que podríamos ir como redondeando también haciendo una reflexión ya aprovechando la pregunta que hace Laura es que si se ve Ibagué a futuro como una ciudad competitiva bueno ya el profesor Héctor nos daba como un adelanto de que estamos lejos pero podríamos como hacer una aproximación a qué tanto le faltará a Ibagué entonces para hacer esa ciudad realmente competitiva de acuerdo con todos estos indicadores yo creo que Ibagué puede tener algunos elementos que podrían denominarse potenciales favorables para un desarrollo competitivo sin embargo creo que no vamos por un buen camino creo que son muchos los retos que hay son muchos problemas estructurales que no se han resuelto las políticas públicas encaminadas pues a fortalecer la competitividad aún son demasiado débiles les falta coordinación les falta sistematicidad de modo tal que por lo menos desde el punto de vista de las responsabilidades de las autoridades locales y demás la tarea está todavía pendiente precisamente por eso creo que es importante que los nuevos gobernantes vayan a tener en su agenda de verdad una política seria de largo plazo de competitividad que permita resolver o por lo menos abordar algunos de los factores que más inciden actualmente en que Ibagué tenga problemas para atraer empresas para generar encadenamientos productivos para generar empleos de calidad buena parte del empleo de la ciudad es un empleo en condiciones de informalidad de precarización de modo tal que los retos son todavía bastante grandes bueno hemos tenido unas reflexiones de los expertos en el tema de la dinámica empresarial y del destorno macroeconómico no sé si hay alguna reflexión para cerrar esta sesión de disertaciones sobre el tema de Carlos bueno finalmente podemos concluir que si bien la ciudad cuenta con recursos políticas e iniciativas que podrían conducir a un efectivo desarrollo de competitividad es necesario que se unan los esfuerzos desde todas las instituciones desde todos los actores de estos escenarios la academia por supuesto que sea pertinente para el desarrollo las políticas públicas se gesten correctamente y que se articulen con la academia pero y sin lugar a dudas y sobre todo que la ciudadanía participe de manera efectiva y activa en estos procesos no se puede incentivar desde la institución desde la academia a menos que hayan personas dispuestas a participar de estos procesos así que el llamado como siempre desde el programa es a que la ciudadanía ejerza sus deberes sus derechos como ciudadano y haga efectivo todo lo que la ciudad plantea para sí gracias Carlos con esa reflexión entonces con todo lo que hemos hablado acerca del desarrollo de Ibagué en este aspecto les damos las gracias por primero que todo a nuestra mesa de trabajo al profesor Héctor a Carlos al profesor Edwin y al doctor Mateus por haber aceptado la invitación del nuevo día por haber respondido estas preguntas también de los seguidores también gracias a ustedes por habernos seguido y ya saben que los esperamos como siempre en una próxima webcam del periódico el nuevo día el periódico de los polimenses gracias gracias gracias